¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto poder estar con ustedes acá, la verdad es que es un placer. Y sobre todo, bueno, tener la posibilidad de poder contarle a los posadeños por qué quiero ser intendente de posadas. Se trata básicamente de poder recuperar la municipalidad para el vecino, poder recuperar una municipalidad que cada uno de nosotros sintamos que realmente nos sirve, nos ayuda, que es una aliada de cada uno de nosotros para la hora de emprender, de poner un comercio, cada vez que necesitamos algo, desde la poda, el arreglo de una calle, el cambio de una luminaria, el pedido de seguridad, que el intendente esté ahí al lado de los vecinos, que son verdadero aliado. Y que la municipalidad sirva precisamente para que el posadeño pueda crecer, para que podamos crecer y para que podamos desarrollarnos en esta ciudad. Ese es el objetivo principal por el que yo quiero ser intendente de posadas. Me apena y me duele que cada vez que hay que ir a la municipalidad, lo primero que nos viene a la cabeza es la enorme cantidad de dificultades que encontramos en el municipio para hacer un trámite. Ni hablar si tenemos que habilitar un emprendimiento y que tenemos que subir del primero al cuarto, al quinto piso. Bueno, eso es lo que queremos que cambien posadas, que cambien la municipalidad. Porque creo que el municipio debe ser nuestro primer aliado para poder crecer y desarrollarnos en esta ciudad que es donde nacimos, crecimos y hasta algunos, como en mi caso, también fuimos malcriados. Bueno, pasando el limpio un poco, ¿se busca agilizar de alguna manera los trámites? Nosotros hablamos de la digitalización de todos los trámites que se hacen en el municipio, que se terminen las filas en la municipalidad, que la gente pueda acceder a través de distintos aplicativos, no solamente a pagar sus tasas municipales, sino a hacer cualquier tipo de trámite con un usuario único. Hablamos también de la verdadera descentralización administrativa y ejecutiva de la municipalidad, brindando servicios cercanos, que el vecino tenga que venir a pedir una poda desde Itaembemini hasta el centro de la ciudad, sino que lo pueda hacer en la delegación de su barrio y que la delegación esté en condiciones verdaderas de poder responder a este vecino. Hablamos de un plan estratégico de turismo, creemos que posadas tiene que desarrollar su perfil económico, debemos aprovechar la potencialidad de nuestra ciudad como centro del Mercosur, entre Encarnación y el Brasil, eso como primera medida porque es una forma de generar empleo y de generar trabajo, que es una de las grandes problemáticas que tiene nuestra ciudad. Así que claramente en eso queremos trabajar y lo vamos a hacer desde el primer día, tenemos las bases sentadas de un estudio en el cual nos están ayudando incluso los chicos del Partido Libertario que nos están acompañando también en nuestro sublema y bueno, estamos trabajando con ellos en todo lo que tiene que ver el perfil económico de la ciudad, en algunos alivios concretos para el comercio como por ejemplo la eliminación de la tasa de derechos de publicidad y propaganda, que tiene una baja incidencia en el presupuesto municipal, pero que para el comerciante para adentro implica un costo muy grande y que además ha significado que nuestra ciudad esté más oscura, menos iluminada, con menos cartelería porque bueno, le significaba un costo muy grande. Vamos a incorporar una ordenanza con conceptos estéticos para la cartelería de la ciudad y eliminar la tasa de derechos de publicidad y propaganda para los comercios. Bueno y por otro lado también hablabas de los empleos y puntualmente los jóvenes que todos sabemos que piden un poco de experiencia y es más complicado. Bueno nosotros hemos presentado en el ámbito del Consejo Deliberante lo que llamamos el programa de primer empleo joven. Creo que tenemos que preocuparnos con los jóvenes que no tienen oficios para eso o que no tienen estudio digamos una profesión, para eso la Escuela de Oficios Municipales que debe estar en los barrios, no podemos pretender que alguien de San Isidro se tenga que trasladar hasta el centro para venir a estudiar plomería, gasista, electricidad, que son profesiones que hoy hacen falta, herrería y tantos otros oficios que son muy importantes y que van a ayudar a generar empleo para los jóvenes pero también preocuparnos en los jóvenes profesionales que salen de la universidad de las tantas que tiene nuestra ciudad y que le cuesta conseguir su primer empleo. Para eso el municipio tiene que estar ahí de aliado de los estudiantes y de los más jóvenes. Tener un registro, creemos que Posadas debe tener un registro de todos los jóvenes que se reciben y significar o hacer de ayuda a los empresarios que quieren invertir en esta ciudad para ofrecer las distintas profesiones. Me pasaba a mí cuando estaba ocupando el cargo en el ENACOM cada vez que venía alguien a pedir alguna ayuda para una radio para habilitar algún estudio de televisión, bueno faltaban ingenieros y el Estado no tenía cómo recurrir o no apoyaba tampoco a que se puedan formar los jóvenes. Creo que en eso también el municipio debe significar como organismo rector, digamos, que ayuda a los jóvenes a elegir carreras que necesitemos para poder desarrollar nuestra ciudad. Ahí es muy importante que el municipio esté cerca, no solamente para ayudarlos a que se formen en carreras que necesitamos en Posadas para que Posadas crezca y se desarrolle, sino también para que los jóvenes no abandonen, que por ahí terminan abandonando o el secundario o la universidad por cuestiones que a veces tienen que ver con cuestiones familiares o económicas. Y ahí el municipio tiene que estar cerca porque nosotros necesitamos que los jóvenes se formen y que puedan incorporarse rápidamente al ambiente laboral. Claro, por otro lado también existe la agencia universitaria, van a seguir trabajando con eso. Eso claramente hay que continuar con la agencia universitaria. Creo que, es más, a la agencia universitaria hay que darle ese aire nuevo, ese aire fresco, de que sea precisamente el espacio prevocacional para los jóvenes. Ahí es donde a los jóvenes hay que darle charlas en los colegios y hay que incentivarles a estudiar las carreras que necesitamos. Si no, todos estudian abogacía, contaduría, por ahí carreras que son como más conocidas, pero que por ahí no es lo que hoy más estamos necesitando en la ciudad. Claro, bueno, otro de los temas más recurrentes en Posadas es el tema de la basura. Sí. ¿Cómo van a trabajar al respecto? Bueno, nosotros fuimos en su momento, trabajamos mucho en lo que es el Girsu, la gestión integral de residuos sólidos urbanos, así que creemos que hay que trabajar en la recolección eficiente, la separación de residuos y el tratamiento de los residuos. En cuanto a eso, creo que también puede generar, no es que creo, hay lugares en misiones, como puede ser el caso de Apóstoles o el caso de Puerto Rico, y buenas experiencias como el caso de la provincia de San Juan, en donde verdaderamente la gestión de los residuos puede generar empleo y además genera ingresos para el municipio. Entonces tenemos que trabajar para conseguir el financiamiento, para volver a llevar adelante el Girsu, generalmente de financiamiento internacional, para que ese programa se pueda llevar a cabo definitivamente en la ciudad de Posadas y empecemos a trabajar en el desastre ambiental que hoy no se ve, pero que estamos autogenerándonos en la ciudad. Cada vez que vemos que la municipalidad entierra basura en algún lugar de la ciudad de Posadas, estamos generando un desastre ambiental porque en esos barrios donde hoy se está enterrando basura, hay gente que no tiene red agua potable y consume el agua de las napas. Entonces hay que empezar a trabajar con seriedad el tema de la basura, hay que trabajar con seriedad el tratamiento de los cursos internos, con todo lo que tiene que ver con las cloacas, y tenemos que generar también un programa de acceso a las cloacas para los vecinos, con facilidades que le dé el municipio, como también un programa de facilidades para que los vecinos puedan arreglar sus veredas, sobre todo para hacer de Posadas una ciudad sustentable y accesible. Hay que pensar, tener empatía en aquel discapacitado que debe trasladarse por nuestra ciudad, hoy no lo puede hacer con el estado de nuestras veredas y de nuestras calles, así que hay que planificar, ordenar y trabajar duro para que Posadas pueda salir adelante. Bueno, en esta sección también yo me gusta preguntarle a los candidatos a intendentes quiénes son, de dónde vienen, si bien te conocemos, por supuesto, Pablito Velásquez, pero queremos que nos cuentes vos. ¿Quién soy, digamos? Bueno, siempre me ponen en problemas con nosotros, pero ¿quién soy? Porque es muy difícil que uno se logre identificar. Yo creo que soy un ciudadano común que tiene ganas de hacer cosas por la ciudad. Yo estoy muy agradecido a los posadeños por lo que me han dado desde muy chiquito. Yo crecí, me desarrollé acá, soy joven todavía, pero tengo ganas de dar buenas cosas para la ciudad. Digo que soy agradecido porque yo desde los ocho años me fui incluyendo a la vida social, a través de la radio, la televisión, la iglesia, con la catequesis. Ahí se me empezó a despertar esta idea de decir que no bastaba. Yo estaba en la iglesia o en la catequesis con los chicos en la San Miguel y decíamos, bueno, a ver, sí ayudamos, pero como que faltaba algo más, digamos. Y ahí me empecé a ver en la política un lugar donde estaba convencido que se pueden generar las verdaderas transformaciones y por eso decidí involucrarme cada día más. Y bueno, hoy tengo ganas de ser intendente de la ciudad para poder devolverle a la gente todo eso que me dio en este tiempo, digamos. Bueno, y por último, siempre también damos el pie a que le dejes un mensaje a todos los posadeños. No, a los posadeños le pido que me den la oportunidad. Nosotros somos jóvenes, no somos parte de los mismos de siempre y le pedimos que nos den una oportunidad para que el cambio pueda ser real. Hace 20 años gobiernan los mismos en posadas y este es el momento, este es nuestro ahora sí de los vecinos para que empecemos a generar en posadas un cambio que después se pueda hacer en toda la provincia.